Hoy presentamos Para mantener la paz Creemos que Bison podría intervenir Y empeorar las cosas Una guerra en la frontera Una fortuna en esmeraldas Contrabandistas, ladrones Bison encajaría perfectamente Llamaré a mi agente de viajes Vamos, acaba con él ¡Vénselo! ¡Eso! ¡Acaba con él, muchacho! ¡Vas a ganar! ¡Dale, más fuerte, muchacho! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Así tenemos nuestro campeón! ¡Es el campeón! ¡Júntalo! ¡Eso sí que me hace enojar! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Has hechouria! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué? ¡Ahora sí que necesito hablar con ese agente de viajes! ¡Bien! ¡Ya era hora! Veo que aún llevas la vida glamurosa de un luchador callejero Yo también te extrañé ¿Y cómo les ha ido manteniendo la paz en la región? El problema es Gale Y esta no es una invitación social El coronel quiere que vengas con nosotros Quedas arrestado ¿Abajo qué cargos? Eh, alteración del orden público Eso es típico de Zawada El mismísimo señor Naciones Unidas Manteniendo la calma en un mundo congestionado Como siempre molestándonos a todos Ahora lo han ascendido a coronel Te reemplazó en el mando viejo Pero supongo que tú ya sabes eso Capitán Zawada, ¿podría por favor describir a la corte Las acciones del acusado durante el asalto a Shadaloo? El coronel Gale desobedeció una orden directa Arriesgando con ello la vida de aquellos bajo su mando Y de la población civil No lo tomes a mal Zawada ha manejado muy bien este problema de conflicto Entre países vecinos Aún si ha seguido las reglas Muy al pie de la letra Así es Conoce su trabajo Mi trabajo Buen trabajo, Halcón Escuché que habías llegado al pueblo, Gale Quiero saber por qué ¿Acaso olvidaste cómo usar el teléfono? No tengo tiempo para criminales Perdóname Es que estamos al borde de una horrible guerra Necesitaba saber cuál de los dos lados te pagó para que vinieras Verás, es que tengo un terrible agente de viajes Tú estás en Sierra del Fuego para conseguir esmeraldas para ti o para ayudar a alguien a conseguirlas Me gusta ser mi propio jefe, ¿no lo recuerdas? Dos ejércitos se preparan, los hombres mueren Mi trabajo es ser un intermediario y lograr mantener la paz Sé que no te he agradado, Gale De alguna forma puedo entenderlo Pero mis tropas y yo necesitamos saber de qué lado estás Te lo mereces No ayudaré a ninguna de las partes Tienes mi palabra Bien Tratar de contener la violencia ha sido una tarea difícil La gente del general Mendoza ha sido fuertemente golpeada por bombardeos, terrorismo, francotiradores A veces ha llegado a preocuparme el hecho... ¡Cuidado! ¡Rápido, antes de que escape! ¡General Mendoza! ¿Problemas, coronel? Francotiradores Espero que no haya heridos Encontramos a este hombre cruzando una calle llevando esto Mira de láser Ha sido disparada hace poco Gracias, general Lo retendremos hasta que lleguen las autoridades locales Oh, no, coronel, por favor, no se moleste Debemos asegurarnos que sea llevado ante las autoridades adecuadas Ahora sé por qué no extrañaba las misiones de mantenimiento de paz Hasta tanto se llegue a un acuerdo en el conflicto Mi trabajo será proteger a la gente No administrar justicia Aunque a veces es muy difícil recordarlo Disculpe, coronel Recordé algo Tengo una cita El coronel Sawada no fue lastimado Y las tropas del general Mendoza Líder de una de las facciones en conflicto Capturó al sospechoso del atentado Deploro estos ataques no provocados de parte de los enemigos de mi nación Mi pueblo hace un llamado a las Naciones Unidas Para que nos auxilien para lograr encontrar una justa e inmediata solución A esta agresión no provocada Es tu turno Veamos La verdad es que no soy muy buena en esto Hay tantas bolas que no sé realmente cuál de todas quiero Apresúrate con ella El jefe quiere otra entrega No lo puedo creer Cielos, esto nunca antes había sucedido ¡Ah, sí! ¿Sabes? Después de todo este juego no es tan difícil Este es un pueblo muy rudo para una chica como tú ¿Con dos grandulones como ustedes protegiéndome? Chun-Li, creo que jamás jugaré billar contigo ¿Estás segura de no haber sido muy ruda? Ajá Oye, pero si apenas los toqué ¡Listo! Parece que harán una entrega Veamos cuál es el destinatario Esta es una de las minas de Mendoza Tal vez esto no sea tan siniestro Tú sigue con los grandulones Yo veré qué nos trajo Santa Claus ¡Oh, Dios! ¡Es una bomba! Veamos, este está conectado al detonador No, este No, ese es el seguro ¿Quién fabricó esto? ¡Sonido! ¡Bum! ¡Ay, no olvidaré eso! ¿Dónde estabas? Ya me estabas sintiendo un poco sola Me entretuve un poco Los chicos del envío dejaron una bomba en la mina Veamos quién los comisionó Quienquiera que sea debe ser muy importante Hola, muchachos El general Mendoza Hasta aquí llegó el mejor amigo de las Naciones Unidas ¿Por qué Mendoza quería hacer volar sus propias minas? Primero, fallan en el ataque al comandante de las Naciones Unidas Y ahora han vuelto a fracasar Pero jefe, todo salió perfectamente ¡Imbécil! Si todo salió bien, la bomba ya habría explotado Fallen una vez más Parece que el general no agradece mucho nuestro interés No deberías andar por ahí con estas cosas Alguien podría resultar herido Salgamos pronto de aquí Tenemos un problema Problemas técnicos Un detonador defectuoso ¿Cómo llamaremos la atención de la prensa sin las explosiones? Las bombas, los desastres son noticias Y estas forman la opinión pública Sin la solidaridad hacia ti y tu patético pueblo ¿Cómo podremos esperar que las Naciones Unidas resuelvan el conflicto a nuestro favor? La frontera permanente será trazada Las minas deben ser nuestras legalmente Pero no podemos atacar a nuestros mineros Ataquemos un blanco de las Naciones Unidas A sus soldados Ellos defienden la paz ¿Sí, general? Coronel Durante la interrogación del prisionero obtuvimos información que ustedes podrían encontrar muy útil Nuestros enemigos planean hacer volar una de nuestras minas esta misma noche Enviaré una patrulla para que proteja la mina La dirigiré yo mismo Zawara Estás siendo engañado Mendoza es responsable de todos los ataques Te ordené que te mantuvieras fuera de esto ¿Y qué? ¿Acaso importa si estoy en lo cierto o no? Vuelve a sobrevivir de tus luchas como mercenario y deja esto a los profesionales ¿Por qué Gail habría de inventar esto, Coronel? Está comprobado que una o dos esmeraldas son suficiente motivación para muchos ciudadanos que quieren ayudar Quédese usted aquí, sargento Y manténgalo fuera de esto Sea como fuere, Gail Mi trabajo es mantener la paz Tonto testarudo ¿Es cierto? Halcón, eso es obvio Mendoza vuela sus propias minas para atraer la solidaridad mundial Y le ha funcionado Algo me olía muy mal en la forma como capturó tan rápido a ese francotirador Pero si Mendoza es responsable, entonces Zawara se dirige directo a una trampa Hagan detonar los explosivos ¡Cuidado! ¡Es una emboscada! ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡Escojan sus objetivos! ¡Apuntan directo a sus disparadores! ¡Zawara! ¡Lo capturaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tras ellos! ¡No dejen que se escapen! ¡Tomaré tres hombres! ¡Iré por el otro lado! ¡Está bien! ¡No dejen que se escapen! ¿Qué podrían ganar atacándonos? ¡Juegos cruzados! ¡Juegos cruzados! ¡Dejen sus armas! ¡Zawara! ¡Debí haberlos abrigido! ¡Haz que tus hombres se rindan, Zawara! ¡Alto el fuego! ¡Siempre tan útil, coronel! Solo me queda un favor que pedirle ¡Demasiado tarde! ¡Zawara, déspota y orgulloso! ¡Esta carretera nos llevará a la mina! ¡Mendoza debe haberlos llevado hasta allá! General, deje a dos guardias en la parte de atrás No quiero que nos interrumpan No podía decidir el conflicto a nuestro favor ¿No es así, coronel? Las Naciones Unidas necesitan perder unos cuantos soldados ¡Vaya! Gale tenía razón ¿Qué? ¿Gale está aquí? Dejaste que se escapara, imbécil ¡Recibirás tu merecido! ¡Tras él! Si él se escapa, mi plan se verá arruinado Esta es una buena jugada Ahora sí lograré el retiro anticipado Ven por mí, Sagat Si crees que puedes Yo no estaría tan seguro, coronel Si no se rinde pronto No tendrá hombres a quienes pueda mandar ¿Qué es esto? ¡Qué tonto haberse rendido para salvar a sus hombres, coronel! Me temo que las malvadas fuerzas de la oposición Aún planean destruir la mira de este pobre hombre Y... Parece que a sus hombres les importa muy poco ¡Qué barbaridad! ¡Buen intento, parche! No creí que un gusano tuerto pudiera escurrirse más allá de Chadalú ¡Gale! Esperaba tu aparición ¡Claro que lo esperabas! ¡Sonido boom! ¡Huracán! ¡Se va temprano, general! Pensé que había organizado esta fiesta ¡Golpe de tibre! ¡A mío a la bomba, Gale! ¡Tú decides! Está activada ¡Vamos todos afuera! ¡Yo me ocupo de la bomba! ¡Chuli, halcón! ¡Lléven a todos a la superficie! ¡Yo iré tras a Gat! ¡No, tú no lo harás! ¡Sargento! ¡Lleve a esos civiles a la superficie! Este civil ayudó a salvar tu vida dos veces Vaya si eres un tonto seguidor de reglas Preferirías morir que contradecir las instrucciones del manual ¿Qué esperas, sargento? ¡A la superficie! Gale y yo subiremos En un momento Si necesitas una rata Solo busca en un hueco oscuro y maloliente No seas tonto, Gale Habrá suficientes riquezas para todos Hay gente muriendo por todas partes Y tú hablando como un político hipócrita e insensato E igual de confiable ¡Golpe de tibre! ¿Cómo vas? Iría mejor si tú no molestaras Hazte a un lado Ya oíse esto una vez Cada bomba es diferente Se necesita cierto toque de delicadeza y entrenamiento ¿Quieres calmarte por un momento? ¿Dejarías que la mina se nos viniera encima En vez de pasar por encima de las reglas? ¿Por qué no te vas de aquí? Este es mi problema, no el tuyo ¡Apártate de mi camino! Vamos, Gale Todo esto es por la corte marcial, ¿verdad? No me hagas reír ¡Sonido! Cielos, cuánto odio esta misión ¡Gale! Me llamaba alguien ¿Te encuentras bien? No lo creo El tonto tenía razón ¿Aceptada? La disculpa ¿Disculpa, dices? ¿Quién dijo algo acerca de disculparse?